Hoy en Etiquetas para reflexionar, puertas modernas. El Dios del cielo nos concederá salir adelante. Nosotros, sus siervos, vamos a comenzar la reconstrucción. Nehemias 2.20. Aunque sean de hace ya varios milenios, las puertas que se reconstruyeron en la muralla de Jerusalén, cuando Nehemias volvió junto al pueblo, tienen muchas lecciones que podemos aplicar en la actualidad. El pueblo de Israel tuvo que hacer un viaje espiritual al atravesar cada una de estas puertas mencionadas en Nehemias 3. Te invito a que de forma personal estudies qué significaban, para qué eran usadas y cómo puedes en tu vida restaurar también esas cosas que ellas se representaban. Eran la puerta de las ovejas, la de los pescados, la vieja, la del valle, la del basurero, la de la fuente, la del agua, la de los caballos, la oriental y la de la inspección. La tarea encomendada a Nehemias no era fácil, pero él puso todo su empeño, liderazgo y entusiasmo en cumplir su cometido, y el pueblo se unió a trabajar sin importar la edad ni el estatus social. Tanto los sacerdotes como los príncipes y gobernadores, así como los niños, participaron de uno de los trabajos comunitarios más grandes que se hayan realizado. Algunos incluso repararon más de lo que tenían asignado. Te recomiendo la lectura del libro Reconstruyendo, lecciones de liderazgo de la vida de Nehemias de Teófilo a Silvestre, publicado por este mismo sello editorial. Antes de comenzar, Nehemias hizo un estudio de campo, recorrió la ciudad de punta a punta, y muchas veces nos quedamos estacionados en esa parte de la historia. Reconocemos la situación calamitosa de algunas áreas de la iglesia y nos conformamos con hacer un informe detallado de todo lo que está mal. Pero Nehemias no se quedó ahí. Si bien su discurso respecto a la situación fue vehemente, no era un fin en sí mismo, sino un medio para cumplir la misión. Elena de White nos dice que gracias a su determinación contagiosa, cada hombre se convirtió en un Nehemias y contribuyó a fortalecer el corazón y la mano de su vecino. Qué hermoso sería que pudiera decirse lo mismo de nosotros. El secreto de Nehemias era que elevaba constantemente su corazón a Dios y sus palabras de ánimo corrían con eco a lo largo de toda la muralla. Invitemos a Nehemias y usemos su secreto. Hay mucho para reconstruir hoy. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!